Desde Internacionalización del TDA estamos haciendo una feria colombo-peruana-mexicana en el marco de la pasante internacional de Perú de la Universidad de Huánuco. Buscamos este espacio para promover el arte, la cultura y la gastronomía de nuestros tres países hermanos con el objeto fin de que los estudiantes conozcan la cultura, se apropien, pero también conozcan las posibilidades que tienen de hacer pasantía, semestre de intercambio en los diferentes países con los que tenemos convenios y aliados estratégicos. Próximamente con un grupo de compañeros realizaremos una pasantía académica para el país de Perú. Vamos a ir a la Universidad de Huánuco, nos encontramos realizando una feria en la cual estamos exponiendo un poco de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra gastronomía. Nosotros en nuestro stand estamos mostrando lo que es nuestra gastronomía, como lo sería el agua de horchata, los chilaquiles y las gorditas. Música